Recuerda usted a Oscar Ricardo Valero, el embajador que heroicamente se robó un libro a raíz de un tumor cerebral, pues el canciller Marcelo Ebrard debe de elegir a su sucesor en la Embajada de México en Argentina antes de que concluya este mes. En febrero tendría que estar sometido ya a la ratificación del Senado. Según fuentes de la cancillería, Marcelo Ebrard ya tiene algunos perfiles a considerar. Por cierto, mañana Marcelo Ebrard va a inaugurar la vigésima primera reunión de embajadores y cónsules. Se prevé que aborden distintos temas como la definición de estrategias ante el panorama internacional, la promoción de diversos proyectos de inversión, el nuevo papel de México en América Latina, su defensa a los derechos humanos y a la democracia, el desarrollo regional y la migración, así como el combate al tráfico de armas, específicamente el que llega de los Estados Unidos. También que les diga que no anden de ratas, ¿no? Sería una buena idea. Gracias.